Buenas, en esta entrada del videoblog de Compromiso por Asturias quería hablar de la manifestación que tendrá Lugares y Estisobes 28 de Payares y que tiene en la su salida en la Plaza del Humedal a las 7 de la tarde que lleve por un trabajo digno, por un salario susto y que convoca el colectivo de Paráes y Precaries de Asturias. Desde Compromiso solicitamos esta manifestación por dos motivos no por los sustos de las reivindicaciones y evidente que parece que todos tenemos derecho a un trabajo pero también que tenemos un derecho a tener un salario digno por ese trabajo que desarrollamos. Pero también por un segundo elemento, porque esta manifestación en Tamás va a hacerles intruques más interesantes que podemos plantearnos ahora mismo a la sociedad y básicamente la primera llegue cada vez, cada vegada y más claro para la siente que hay una separación entre el trabajo y el bienestar. Parecía que estaba claro que atopar un trabajo y era lo que garantizaba a la siente el bienestar, la tranquilidad social, la tranquilidad económica, incluso la tranquilidad política pero en este momento vemos que cada vez se aloncha más lo que lleve tener un trabajo y lo que lleve tener una tranquilidad económica material. Esto lleve lo que define precisamente a un nuevo colectivo que somos los precarios y los precarios, que no somos ni más ni más que se siente que aunque accedemos a un trabajo no podemos tener garantizado un futuro. Y aquí también asurrir nueves intruques bien interesantes la necesidad de un salario social, una renta básica, lo necesario de destruir el trabajo o, para mí, la más interesante, la necesidad de separar el bienestar de las personas del fecho concreto de tener un trabajo o no. Evidentemente no hay el lugar adecuado para dar respuestas a todos estos intruques básicamente porque no les tengo y probablemente nadie pero sí que hay el lugar para llamarlos a participar aunque entre todos y antes intentemos atopar respuestas, por lo menos, a alguna de ellas. Muchas gracias.